No quiero Oh, chiquitita Quiere matar la chela Oye Es que se va a tapirla Oye Oh, tira 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 Se va a marear, la voy a dar vuelta Se va a marear, la voy a dar vuelta Hasta que se vea No, se va a marear Y el cortivo Jorge de Champs El problema Y el oso, te va a prender Me va a borrar Oigan Mira, chico, pelearbo Y yo, que me puse a mi no Si le pudiera morder en pantalón Lo otro Si le quiero morder en pantalón Creo que son manchas Pero vea yo, que se puede irse No, cuando Sí, está mordiendo Mire, weón Sí, ahí está Mira, aquí se sulta ¡Gracias por ver!